¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Sí, ángulo nuevo para la cámara, para el setup Bueno, ya hablaremos de esto en otro vídeo Porque hoy vamos a hablar de la primera filtración que tenemos Como estáis viendo en pantalla De la última operación de este año, ¿vale? Shifting Tides, ¿ok? Aquí la tenemos, os la pongo en grande para que la veamos Obviamente es un teaser, son tres segunditos No tiene mucha historia, pero nos da bastante información Bueno, ya sabemos el origen, perdón, el origen no Bueno, el país, ¿no? Del que son los agentes Porque eso ya se comentó hace siglos Pero lo que no sabemos un poco es la ambientación Que tendrá esta cuarta entrega de este año Por supuesto, sabemos que el mapa que van a reworkear Es el mapa de Parque de Atracciones Con lo cual, bueno, de cara a lo que estamos viendo de fondo No tiene mucho sentido Porque se está viendo un mar Son olas, la verdad es que está bastante chulo Con un aspecto así un poco raro Se ven unas rayas, ¿ok? Que podrían ser, pues, puede que hay movimientos sísmicos O no sé muy bien lo que serán las rayas del fondo La verdad es que no tengo ni idea, chicos Pero lo que sí que podemos ver es que hay una especie como de helipuerto Podríamos decir, en mitad del mar Quizás para que aterricen, pues, helicópteros de... De alguna, bueno, de alguna fuerza especial O quizás, no sé, para... Bueno, sí, para él Sí, parece que está como en mitad del mar Tiene que ser para eso Es que a mí no me cuadraría ninguna otra cosa Vemos un logo en medio Que es una especie de búho, águila Con alas, no sé Se ve que es una especie de ave ¿Vale? Metían un circulito Pero bueno, un circulito imagino que dará igual Imagino que esto sea algún tipo de logo De los agentes No lo sé, la verdad Y luego, pues, nada El resto son olas y demás La verdad es que el teaser No tiene mucha historia Lo único que sí Que nos dicen que la operación se llama Shifting Tides Y bueno, pues, esta sería la primera info que tenemos ¿Qué quiere decir esto? Que comienza, chicos En exclusiva, por así decirlo Todos los trailers, ¿no? Ahora van a empezar a salir todos los trailers De los nuevos agentes De los... Bueno, de los... Los easter eggs, ¿no? Que nos pueden mostrar De algunas cositas que vayan a salir En esta temporada de Shifting Tides También empezarán, pues lo he dicho, ¿no? Mostrar los vídeos de los agentes También nos mostrarán Esos... Bueno, pues esas pistas Esa información Que, bueno, que nos llevará A qué habilidades tienen estos agentes Aunque ya se sabe un poquito Qué habilidades van a tener Pero bueno Nos explicarán un poquito Qué habilidades van a tener También nos explicarán también Un poquito, ¿no? Qué armas van a tener Qué secundarias Si van a reciclar armas Bueno, veremos un poco todo Ya dentro de poco Y esto, ya os digo Que es un poco El empezar, ¿no? El inicio Así que Ya lo tenemos, chicos No me voy a enrollar mucho más Porque al final es un pequeño teaser Si sintáis Para que lo sepáis Y nada Estad suscritos Para más info De este estilo Y por supuesto, chicos Disculpadme Porque estos días No he podido subir vídeo He tenido unos días Un poco complicados Digamos Y bueno No os preocupéis Que vamos a retomar Y dentro de poco Voy a traer muy buenas noticias De hecho, al loro Porque voy a publicar Un sorteo No sé si hoy O mañana Así que al loro Porque vais a tener Un sorteito En el canal Una vez dicho esto Me despido Y os dejo Por esta semana Chau Chau